Esta noche se acaba de informar que un tribunal en el Estado de México con sede en Toluca revocó el auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa. Esta mujer es la esposa del exalcalde de Iguala Guerrero cuando ocurrieron los hechos con la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre del año pasado. Esta pareja fue acusada de formar parte de un grupo criminal de Guerrero y de ser los responsables de la desaparición de estos jóvenes. Me enlazo en este momento con nuestro reportero Juan Pablo Reyes que nos tiene toda la información. Juan Pablo, es un gusto saludarte esta noche. Adelante. Hola Martín, muy buenas noches. Saludos a todo el auditorio de Excélsio y Televisión. Efectivamente, un tribunal unitario con sede en el Estado de México revocó el auto de formal prisión girado en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, quien fue acusada por la PGR de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y además lavado de dinero. Pero sin embargo, hay que puntualizar algo. Pineda Villa, con esta decisión de la magistrada, no obtendrá su libertad. Pues la magistrada Angélica Díaz Pérez ordenó que únicamente le sea repuesto el procedimiento que se le sigue en el juzgado tercero de Distrito de Procesos Penales Federales allá en el Estado de México. Y es que, de acuerdo a la defensa encabezada por la abogada Rosalba Severino Chávez, a la esposa de José Luis Abarca se le violentó el debido proceso al no permitírsele presentar pruebas a su favor ante la justicia federal. De esta forma, el juez que sigue el proceso deberá tomar en cuenta las pruebas que presenta la defensa a favor de Pineda Villa. Hay que recordar, Martín, auditorio de Televisión, que el pasado 9 de enero y tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, este juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, pues, determinó dictar el auto de formal prisión contra Pineda Villa, quien es considerada, junto con su cónyuge, autora intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre. Hay que recordar, Martín, que precisamente la esposa de José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, se encuentra interna en el penal federal de Tepic, Nayarit, y allá, allá, seguida su proceso tras la resolución de este tribunal unitario, Martín. Entonces, Juan Pablo, la situación jurídica es que echan abajo esta orden de detención o esta parte que tiene que ver con, pues, el mantener en prisión a esta mujer, aunque no puede salir de la cárcel porque todavía hay otros procesos. ¿Es así? En una parte, Martín, echan abajo este proceso, pero no puede salir. Es un amparo, fue prácticamente un amparo para efectos. Se echa abajo el proceso que se le seguía por la incuencia organizada y el juez debe volver a iniciar otra vez este mismo proceso. O sea, tienen que reponer el proceso y, por lo tanto, ella todavía permanece presa. Así es. Podemos recordar el caso de Során Cacé. En ese caso, pues, se ordenó su libertad inmediata. Acá no. Acá es un amparo para efectos. Bueno, le dan la oportunidad al Ministerio Público de reponer el proceso y volver a presentar otras pruebas. Efectivamente, Martín. Bueno. ¿Y su proceso seguirá en este tribunal o ahora se traslada a Tepic? No. El proceso seguirá en este juzgado tercero de distrito con ser en el Estado de México, a pesar de que ella está, pues, recluida en el penal federal de Tepic, Nayarit. Bueno. Juan Pablo, te agradezco el reporte y seguimos en contacto. Que tengas buenas noches. Estamos al pendiente, Martín. Muy buenas noches. Juan Pablo Reyes, reportero de Excelsior Televisión. Bueno, pues, un fracaso para la PGR, aunque pueden reponer legalmente el proceso penal, volver a presentar pruebas y tratar de argumentar las acusaciones que mantienen en prisión a esta mujer, de la que se dijo en un principio formaba parte y era la autora intelectual, no sólo del delito de desaparición de personas con estos 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, sino también de tener vínculos con el crimen organizado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.